hola citizens que tal saludos desde el sistema corel bueno ciudadanos imperiales diferentes noticias nos traen hoy aquí así que sin demora vamos a ponernos manos a la obra en los últimos días y porque no horas han surgido nuevas novedades que rodean a star citizen y obviamente te las traemos al canal comenzando con el star citizen live del último día viernes tuvimos un episodio donde nos hablaron nuevamente de las nubes volumétricas y su tecnología y digo nuevamente porque ya en el año 2018 habíamos tenido exactamente lo mismo sería algo así como un déjà vu claro que todos asociamos esto con crusader dado que es un gigante gaseoso pero buena fue la aclaración acerca de que la tecnología para crear estas nubes volumétricas son diferentes a las requeridas por el gigante gaseoso que se encuentra cerca de port olisar ya que su magnitud es muy diferente a una nebulosa tan sencilla como las que vemos en este vídeo el trabajo parece avanzar a buen ritmo pero aún tienen cosas por pulir nos mostraron la creación de una nebulosa la cual envuelve a una estación mientras bueno vuelan en una gladius y comentan diferentes aspectos a mejorar tales como transparencias iluminación u otras algo interesante es que tras este episodio podemos casi confirmar que algunas de estas maravillas visuales las tendremos en el sistema pyro y es algo lógico dada la conformación del mismo luego nos mostraron diferentes creaciones y todo bastante técnico además de lógicamente poco optimizado con esta tecnología dentro del universo persistente sin lugar a dudas no sólo cambiarán el aspecto de diferentes locaciones sino que además se sumarán nuevas características y mecánicas como lo es por ejemplo el refinamiento de combustible en dichas nubes aunque claro de momento aún falta tiempo para esto en otro orden de cosas hasta el día 11 de mayo pueden ganar un buggy o greycat ptv registrándose en star citizen y adquiriendo un paquete básico con un costo mínimo de 40 dólares pueden usar el código referal que les dejo aquí en la pantalla o encontrarán el link en la descripción de este vídeo sin lugar a dudas es un vehículo práctico divertido y con el cual ganarán movilidad en tierra pudiendo trasladarlo en naves starter como lo es una avenger titán por su parte desde si han anunciado la cancelación de la citizen con para quien no sabe este es un evento anual donde cloud imperium games reúne a sus fanáticos de manera presencial o virtual mediante diferentes extremos presentando nuevas características novedades y cosas similares según nos dicen este evento requiere meses de preparación y hoy dada la situación mundial por el cob y 19 no sería posible llevarla adelante recordar que la próxima citizen con serían los ángeles eeuu uno de los países más golpeados por este virus nos dicen en el comunicado que habrá eventos durante todo el año para celebrar con la comunidad como también se festejará el cumpleaños de star citizen cuya fecha es el 10 de octubre pero bueno todo esto de manera digital aquí nos aclaran que esta forma digital de festejarlo no será una citizen con virtual aquí me permitiré citarme en un breve párrafo donde suelo comentar bueno no sólo aquí sino también en los directos que la citizen con sólo hace que se pierdan recursos no sólo de tiempo económicos sino también humanos en su preparación y digamos que prácticamente nos lo confirman entonces celebro abiertamente que no se realice dicho evento porque de esta manera podrán centrarse plenamente en el proyecto por lo que esto asevera una vez más otra de las ideas que hemos planteado desde nuestro canal en cuanto al roadmap no hubo mejoras algo que bueno cayó mal en la comunidad y la gente mostró cierto malestar en spectrum debido a esto en el transcurso de este mes de mayo se pondrá a prueba por primera vez el nuevo modo de juego llamado teatro de guerra en el cual batallaremos por tierra y aire sumándose así al ya conocido arena commander y star marine este nuevo modo de juego al mejor estilo battlefield dará un poco de aire fresco al proyecto y seguramente habrá muchas personas esperando por él aunque claro quienes llegaron a star citizen esperando tomar su nave explorar el universo en busca de entidades desconocidas llegando a los confines del mismo mientras enfrentan graves peligros bueno aún deben seguir esperando para poder hacerlo y no creo que esta especie de batrefield les sea de tanto agrado dado que cuando llegaron a star citizen quizás su apuesta era por otro estilo de juego pero bueno el tiempo lo dirá sin lugar a dudas nos confirmaron también que se aproxima un nuevo free fly así que atentos al mismo ya que podrán probar star citizen de manera gratuita y este es un detalle no menor ya que te va a servir para saber si tu pc puede correrlo si te gustará o te sientes cómodo antes de gastar esos 45 dólares iniciales que te harán comprar un pack starter además de esto veremos quizás un nuevo concepto o nave en estado fly ready así que muy atentos por último tenemos una nueva herramienta para saber en qué situación se encuentran los servidores la cual pueden chequear si tienen dudas cuando reciben algún error por desconexión u otros similares y les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo bueno citizens espero que este vídeo les haya servido gustado e informado de ser así pueden dejarnos su like no olviden seguirnos en twitch donde realizamos directos de manera asidua también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de facebook instagram y twitter recuerden que sus comentarios siempre son muy bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados nos vamos pero no sin antes desearles una buena y gran vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós